bueno señor como pueden ver aquí aquí estamos en el criadero delito lo más duro en tilapia rosada y que le hablas a ver como pueden ver están las tilapias rosadas y uno cuánto caracol de manzana tiene ahí esos caracoles manzana en los acuerdos que se ven chulo y más si son de gambas y y fue que te pura muchísimo después por agarro con cariño la amarilla y dios que bocota está grande y que tú le estás dando de comer para les pisar y ahí si hay muchas mira eso con la boca negra acá hay para rosada es que hay muchas es que hay muchas es que hay muchas a tirar a puncharlo a puncharlo echalo para allá estas son de la laguna A ver, esa la te la he hecho de aquí. ¿De la tienda hasta para allá? Sí, como está allá. Aquí estamos revisando toda la tilapia. A ver cuáles tienen en cría para sacar la parte. ¡Belleza! ¡Mira la belleza! Está bien linda así. Super, super linda. Listo, te mueve a la mano. ¿Y las rosadas? ¿Tú no las revisas? A ver si tienen o no tienen. ¿Eh? Está muy bien. Listo, la misma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mamá. La mamá de los pollitos. y 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 esto es en vivo señores y 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 que manilo que manilo y 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 como pueden ver aquí estamos sacando los peces que hay en la pecera y a la baila para poder meter la cría de tilapia y 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 como pueden ver aquí señora aquí estamos citando la cría de la tilapia la tilapia rosada y 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